y pues qué tal mi raza qué tal aquí estamos en el barrio y aquí en la colonia mire vaya 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 que se pusieron de moda que los trompos verdad que se pusieron de moda los trompos armando ya todos los morrilles con sus trompos y ve si ya vas a empezar pero si cuando yo era morro yo también jugaba a los trompos estos morros no saben nada de trompos ahorita los voy a jugar pero esta mía no era esto morros no saben nada de trompos mire a ver tú baila tu trompo para que baila lo para que me lo prestes mire si escucha el sonido de ese trompo vaya vaya además era préstamelo este morro si sabe bailarlo pero mire usted cree que este trompo va a aguantar unos picotados como los que les dábamos en aquel tiempo no está un picotazo y se quiebra vato neta a ver ándale este se aguanta ese también antes que jugamos a los picotazos a la chollita y no 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 olvídese olvídese a ver ahí te va déjale voy a jugar con voy a jugar con este que traigo aquí vamos a jugar con este a ver qué quieren jugar chollita o picotazos o o de a trompo o qué de picotazos de picotazos órale en la tierrita vámonos a la tierrita pues vámonos a la tierrita vamos a jugarle estos morros oiga piensan que van a agarrar un novato que nomás ellos saben y que no no pues yo también fui morro yo también jugué yo también jugué también jugué trompos vato nomás a ver si no me duele mucho la mano porque la traigo medio caida pero bueno póngase quién se va a poner primero el que dure menos el que dure menos órale pues el que dure menos se pone primero jajaja una ya están listos ya lo tiene amarrado también vas a jugar pues déjalo tiene ganas que a mí me dicen cuando estén listos tú ya tú ya tú ya vale pues una dos tres el verde es el mío ya cayó primero morado luego el morado luego el blanco que chiste pues esa madre tan livianito por eso por eso dura más póngase quién se va a poner el que no le pegue se postra como si baila no tienen que pegarle si baila si baila tienes que agarrarlo y pegarle si no le pegas te postras y se levantó riel no sabes levantar un trompo qué les digo y me quieren apantallar que ustedes saben jugar trompos pero yo primero porque para que vean cómo se hace este jale para que vean cómo se hace este jale vato eh ahí voy ya 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 el que siga de mí ya me copia pues no que se vayan a jugar que muy que sabe que 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 fue y que vino y que háganse un lado pues porque no respondo chupote con sangre ese chico sea grande yo soy chiquito ah se salvó este güey no manches me quedé atorado en el pasto no él no él se recoge él se recoge ahora sí quién sigue el que sigue se pone ahora él se pone no me pegó se pone pasa por ese te lo voy a quebrar eh bueno ese no le tiene amor a los trompos sigues víctor nada cáchelo cáchelo no no lo malo que nos paramos en un hormiguero loco no hay pedo se pone armandito ay dios mío armando póngase ya me puse quién le tiró tú le tiraste no ese es tuyo ahí voy pues ay cabrón se volvió a salvar ahí está órale el que sigue yo sí le pegué eh no se le zafó con tu y cuerda póngase otra vez póngase mi rey se pone él no nomás él ay échale víctor no víctor ponte víctor no 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 estos morros están verdes para mí están verdes para mí somos rojos eh ¿el qué? nada sigue payasito cabrón sigue payasito perdón ahí ahí te voy mira ándale wey el que sigue yo ya me salvé ya se puso él Al que le quiero pegar es ese negrito Yo le quiero pegar ese negrito Póngamelo ahí Espérame, espérame, espérame Se salvó Oye, así te estás burlando de este muchacho Ya ni la haces Ahí te voy, ahí te voy Ahí te voy ¿Dónde es el güey? Ay, Dios mío, ¿qué le hice? ¿Qué le hice? Se la regresó, póngase No, ¿por qué? Pero si sí le pegué ¿Por qué me voy a poner? Pero le pegué Le pegó, güey Ándele, güey Ahora, ¿cuál es el tuyo? Échale, Víctor Yo quiero pegarle ese negrito Mejor me espera Mira Ahí déjame el negrito Con la tierra Ahí déjame Bueno, ya me lo echaste para acá Ahí voy Mira nomás ¿Viste dónde le pegó? ¿Por qué? ¿Ya le pegué? Y aquí estamos jugando encima de un hormiguero A ver quién sale corriendo primero Las hormigas o nosotros Ahí está el hormiguero Mira, este ya Ya le anda zapateando Ahí voy ¿De quién es ese trompo? De Uriel Mira nomás Nada, espérate, espérate Todavía no deja de bailar Ay, te pegó Ahí te queda Te toca Mira este No, y así te burlas de Uriel No, no, compa No, compa Mira, otro igual Postre, semirrey Postre, semirrey A ver, sigue el negrito Ah, sí le pegó ese negrito Ahora sí le pegó Espérate, pues Si sí le pegó Dale, güey A ver qué le hice A ver qué le hice al blanco Ay Ay, ya me pesa la panza Loco ¿Quién se puso Uriel? ¿Otra vez? Mira Vámonos más para arriba Pues Le tuvieron miedo Las hormigas Ay, maldita cucaracha Órale, aquí mero Póngale ¿Quién sigue? Yo Yo ya le di ¿Eh? ¿Sigo yo? Ahí te voy pues Después de Armando Sigo yo Ah, otra vez se salvó Ándele, güey Ándele, güey Sigo yo A ver, Uriel No, sigo Armando Después yo Dale, ponte, Armando Pe Sabor Ah, pego No manches, Armando Los bailas como señorita Ay Lo mandas como Ir a otro igual Ay, déjame ese negrito ahí Espérame, espérame, Víctor Espérame, Víctor Ah, puto Ah, pero lo bailó Ah, puto Ahí voy ¿Qué? Pero yo no le dio Víctor Ya ves que te dije, Víctor Ahí está Ya con eso No, no me dio ¿Cómo no? No le pegó No le pegó Ay, maldita Maldita cucaracha Pues aquí estamos, mire Divirtiéndonos esta tarde Con esta bola de muchachos Malditos, malditos Como yo para el trompo Pero bueno Aquí estamos Aquí estamos Dale, güey Ahora sí Ay, eso dolió Ah, espérame, espérame No, no, no Espérate, espérate Espérame, espérame ¿Qué le hizo? Ay, güey Picotazo ¿Te imaginas un picotazo de esos En ese negro? Sí Ahí te voy, ahí te voy Un picabrón No le hizo nada Pónmelo de nuevo Ya estoy agarrando puntería Ahora sí, cuídense muchachos Agárrense Porque ya estoy agarrando puntería No, pues póngase, Víctor ¿Cuál vas a dejar, Armando? Ah, sí te pegó Sí te pegó Ahí voy Háganse a un lado, güey No respondo, Chipote Con sangre ese chico sea grande Dale, güey Mira Mira Sí, lo que te dijo No le hizo nada Le pegué de ladito Deja que agarre uno con la punta Ay, maldita cucaracha Póngase, Víctor Agárrate, Uriel Agárrate porque te matan, Uriel Mira, no Vas a cucarachita Ay, dolor ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Oiga, ¿cómo ve? Aquí jugando a los trompos Para toda esa raza que se acuerde De aquellos años, oiga Ya vas a empezar Sí, al YouTube ¿Cómo no? Ya vas a empezar Para toda esa raza que Cuando estaban las calles empedradas Oiga, las calles de tierra Allá en el pueblo Jugábamos trompos Canicas, changás Todo eso Pues llegó la temporada Del trompo Aquí en Jalpa, Zacatecas Y aquí estamos Con estos muchachos Aquí estamos Con estos muchachones Jugando al trompo ¡Eh, eh, eh! Déjalo, quebro, ¿no? No, déjalo, Armando Dale Déjalo, quiebrelo ¿Quién quieres que le dé primero? Armando Dale pues, Armando Mira nomás Gracias, Armando Pon tu trompo ahora sí Ya lo puse Ay, pobrecito de ti Ahí déjame Bueno, así déjamelo De punta para arriba Nomás para que veas Nomás para que veas, güey De punta para arriba Ahí está Sí le alcancé a pegar Ay, güey Ay, Dios Ya me pesa la panza Carlita, qué milagro ¿Dónde está tu trompo, Carlita? Ahorita Mira Estos pobres No saben ni bailar el trompo ¿Cómo no se bailó? No saben ni bailarlo Y me andan retando Que los trompos Y que sabe que No, pero no se pone jarera Porque después del día de mí Ah, sí, sí No se esperó a que me pusiera Y no, don Cora Pégale el esteo ahora Yo sigo después de él Si se quebra, ¿qué? ¿No le hace? No le hace Ahí voy Ahí voy, po, loco ¿Qué le pasó? Chocido Nada ¿Nada todavía? No, pero sí Déjame poner ya Ay ¿Qué le pasó? Nada 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 La clorita ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Cuáles trompos son las cuerdas? Sí Ponte, ponte ¿Por qué no levantas? Pon, pon, pon No, no Se sale, Uriel Se sale bien Desde atrás, güey Se pone Se pone A ver, ¿quién sigue? Yo, yo Yo, yo No, Armandito De cabecita, mijo Dale, tú Víctor Mira, no Estos pobres Pobres morros Ni bailar el trompo Saben, oiga Ni eso saben Y así se ponen a retarme A mí Que a los trompos Estaba rico el pozo ¿Quién se quedó? Yo Dale Deja, que le dejaré Que el carro no le va a pegar A ver, pónmelo de nuevo Ponte eso, güey Pándele ¿Se lo pongo? Sí, pónmelo de nuevo Que le pongas el negro Que le pongas el negro Dime Ah, se lo trope Lo tiene Pero, baliza Ay, déjamelo Ahí mero Ahí mero No respondo, chipote Con sangre Ese chico Sea grande Ay, cabrón Se salvó Se salvó Ándale, güey ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿Qué le pasó? Ni un pingo Nada Está más rayado Mira Mira a este pobre ¿Se pone? ¿Se pone? ¿Se pone armando? Sí ¿Aquella choza de qué es? ¿Cuál? Aquella que está allá arriba Suya Suya No, sí ¿Esta de qué es? Vamos a explorar ¿Vamos? ¿Quién quita y tengan un león ahí? En la noche ¿Quién quita y tengan un león? Sí, en la noche No, en la noche no se ve con la cámara Tenemos que ir ahorita Yo tengo lámpara ¿Vamos a explorar? Yo tengo lámpara ¿Y qué, Víctor? Se traiga su celular Yo traigo mi chicharra Que también tiene luz ¿De quién es? ¿De veras esa choza? No sé Vamos a checar Mira, guáchale Cuando uno baila los trompos Nomás que ustedes Nomás que ustedes le dan así nomás Lo avientan el trompo No, no No es aventarlo Es jálenlo para atrás Acá uno que lo jalemos para atrás Hay que jalarlo para atrás Mira, ahí te va, mira El trompo, güey Yo se lo jalas para atrás ¿Eh? ¿Tú sí lo jalas para atrás? Bueno Mira, se jala el trompo para atrás, mira Así Para que baile bonito Ahora, si quieren Si quieren Aventarlo y cacharlo Andale, Víctor Ya se está enseñando Mira, si quieren aventarlo y cacharlo ¿Cómo que ya se está enseñando? Si ya tiene buena Está haciendo eso No, pero no sabe bailar el trompo No nos baila aquí Mira A mí no me sale todavía Mira, les voy a decir Si quieren jalarlo y cacharlo Lo jalan Y lo cachan con la mano Mira, guáchale Mira Así, mira Hazte una carita Porque te voy a dar un golpe Hazte para acá, mira O para acá o para acá ¿Por qué? Es porque si se me va para atrás Les voy a dar un golpe Pero mira Así Ah, no cayó No cayó No, quieren que les da Ay, nomás que no me acuerdo Cómo se llama Pero queda zumbando Bien perrón Mira Es más, mira Dame chance Jare Jare Todos, háganse atrás de mí Para que le pongamos atrás Háganse Pónganse atrás de mí Miren Guáchale Cómo se baila un pinche baila Un carnero Esto es un carnero, eh Mira, mira Mira ¿Qué hubo? Mucho le dicen los zumbadores Pero es un carnero Se llama carnero Vamos a explorar, pues Vamos a explorar Tráete el trompo, Carlita Porfa Si me cago Me pones cagado A vos, pues Vámonos Vámonos Ustedes por delante